Yo después lo encuentro en la segunda ola, pero yo lo tengo. No, 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 no. ¡Viva! Me cago, a todo flojito y me cago, tome frito y me cago, no puedo ni estornudar. Me cago, fue el pan salvado, yo me cago, pensar que estuve constipado, y ahora no paro de evacuar. Duele, el culito ya me duele, se me paspa el ukelele, de tanta cagacidad Vamos todo, me cago, fue la compota yo me cago, dame un cargo de algún asado, así se corta el surtidor Vamos, me cago, fue el yogur con cereal, me cago, pensar que estuve constipado, y ahora hasta el alma se me va Duele, el culito ya me duele, se me paspa el ukelele, de tanta cagacidad Vamos todo en casa, me cago, fue la compota yo me cago, come frito y me cago, no puedo ni estornudar Gracias por ver el video